A mí me pasa que yo hago algo, por ejemplo, qué sé yo, hablo con algo sobre un amigo. Y te sale eso. Sí, y me sale eso, por ejemplo, yo seguía hablando con mi amiga sobre el... no me acuerdo, algo estábamos viendo sobre un producto, ya. Oye, al rato yo me meto a... no me acuerdo si fue a Instagram o TikTok y me sale ese producto. Nos espían, amiga. Entonces yo hablo contigo, con Mau, con Milton, y por eso me salen las cosas gays. Lo digo yo, me sale pura broma de panas. No sé, probablemente. Ya basta, esto está yendo demasiado lejos, ya está más que obvio. Se está haciendo demasiado visible. Lo que se ve no se pregunta. Lo sospechaba con la banderita. No, no somos gays, somos machos. Me puedes llamar si gustas. El problema es que no lo... Me llama un chico, no lo comprobamos a nadie más. No lo comprobamos a cualquiera, ¿verdad? No. 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 Ya basta. Cosas que pasan cuando haces podcast con dos hombres. Y que han venido un lecito y están coquets. Somos... Literal. Coquets. Cevichosos coquets. Coquets. O como... Un poco atrasados, ¿no? Un poco atrasados ya. Ya la moda coquets se fue hace tiempo. ¿Qué salsa de tomate? ¿Qué salsa de tomate roja? ¿Qué salsa has comido tú, Mau? Ceviche rojo, a ceviche blanco, a ceviche cosadito. Cállate. Cállate la trompa. Cállate los hicos. Esa, esa. Esa, esa. Pero bueno, nos hemos desviado demasiado del tema, mis queridos amigos. Es verdad. Oigan, ¿saben que yo hice un video con Carolina? Me vale verga que yo estoy diciendo que quiero centrarme en el tema. Chicos, nos estamos dispersando. Ah, bacán. Oye, hice un video con Carolina. ¿Quieren verlo? ¿Qué vale verga? Que no te importe. Entiende que me mira, estoy emocionada. Estoy emocionada porque no todos los días la tengo carito aquí. Obvio. Jamás podemos compaginar. Ya decís, no te ofendas. Vamos a Chocolatosa, la extrañamos. Hay química, ¿sabes? Es cierto, se puede. Aquí hay química. Está ocupada, tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo. Ya, ya viene, ya viene, tranquilo. No me acordé. Qué lindo comentario, no me acordaba. La verdad es que sí, no lo mencionaba. Ah, ya, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, sí. Ah, cierto, que esa man existe, está bien, ok. Qué lindo. Ojalá no vea este podcast. Llorando, viendo y llorando. Una lágrima ahí. Pero bueno, otro rato me enseñas el video de Carolina. No sé qué cosa rara me vas a enseñar ahí. ¿Cómo que qué cosa rara? Yo no sé. Ella fue mi mamá, ¿sabes? ¿Cómo que fue tu mamá? En el video. Porque hicimos como que hubo una actuación ahí, medio tránsula, horrible eso. O sea, sí pasa como la mamá, ya te digo yo, eh. Sí, por supuesto. Me aconsejó con la huevada. Es para que te calmes, chucha. Yo vine a este podcast y yo dije, voy a controlar mi vocabulario, porque yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar como yo suelo hablar a veces. Yo voy a controlarme, no puedo decir. Es que esta otra pobre hijueputa también es malcriada. En realidad Carolina se está conteniendo bastante, porque entre este man siendo el primer hijueputa en hablar pendejada, este man es la segunda. Yo diciendo, no, porque capaz que dice, me sale algo y tenemos que volver a grabar. Pero yo me doy cuenta que yo aquí estoy perdiendo mi tiempo tratando de guardar la cordura, cuando ya se la he perdido desde el primer momento en el que todo empezó. Entonces, bueno, está bien. Todo es insulto. Puedo ser, puedo ser yo. Puedo ser neotrans, sin censura. Aquí puedes ser tú, aquí puedes ser libre. Este es tu lugar seguro. Ajá. Es mi lugar seguro. Yo no insulto. Yo, por ejemplo, puedo ser racista, homofóbico, misógino, pero no insulto. Me parece una persona de muy buena moral, mi querido Pancho. No conoces personas así todos los días. Permíteme estrecharte la mano. ¿Qué? ¿Por no insultar? Ajá. Es cristiano promedio. O sea, sí me burlo a la gente, pero no insulto. Me hace recordar. Peligres promedio. Ya mismo sale diciendo, como ya decía, hermanos. No. Soy evangélico. En comentarios de él, me hizo recordar a cuando una amiga mía me dijo, tengo que hacerme la prueba para ver si estoy embarazada. Y yo le dije, está bien, vamos, tranquila. Y yo decía, puede salir todo, porque había un meme que decía, le salió positivo al SIDA, al COVID, a todo, pero no está embarazada. Muy bien. Felicidades. Muy bien, felicidades. No estoy embarazada. Tengo quises en los ovarios, pero no estoy embarazada. Tal cual. Prioridades. Salió positivo para gonorrea y estás embarazada. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Espectacular, ¿eh? Ay, no tanto. Hay prioridades, de verdad. Qué bien. Ay, no tanto.